Amenaza de bomba. Evacuan a centenares de personas de una estación de tren de Moscú. Actualidad y noticias del mundo. Unas 400 personas han sido evacuadas de la estación de tren Kurskaya de Moscú después de que una persona anónima informara sobre una amenaza de bomba, escribe la agencia de noticias TASS citando los organismos policiales de la capital rusa. Una persona desconocida llamó esta mañana a la policía diciendo que había colocado un artefacto explosivo en el edificio de la estación. Los servicios operativos de la ciudad llegaron al lugar y agentes con perros comenzaron a inspeccionar el edificio de la estación, dijo una fuente a TASS. Pronto más del tema. Actualidad y noticias del mundo.